Vamos a hablar de la inscripción concretamente de docentes de nivel superior y es por ello que estamos con la directora de Educación Superior de la provincia, con Emma Cunieti. Bueno, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día a todos, a todas. Efectivamente, el día lunes 2 de enero vence el plazo para que quienes quieran inscribirse en el primer concurso de titularización por oposición y antecedentes en el nivel superior en Mendoza. Para eso pueden hacerlo todos los docentes que estén interesados, tienen que inscribirse abriendo la página de la Coordinación General de Educación Superior y allí los va a orientar porque es un sistema de auto guardado y es un sistema de autotabulación. Bien, una vez que se inscriben en esa página, luego cuáles son las instancias que vienen. Bueno, una vez que están inscriptos, y reiteramos, esta inscripción vence este lunes 2 de enero, tienen que esperar la instancia de la actuación de los jurados que empieza a partir de marzo. Pero el 23 de febrero va a haber un sorteo de los descriptores, porque este es un concurso por antecedentes, es decir, donde hay tabulación de antecedentes, pero también de oposición, donde hay un examen escrito y oral. Ese examen escrito y oral va a ser evaluado por un jurado interno de las instituciones y externo. Bueno, invitamos en esto a todos los y las docentes que quieran inscribirse y que quieran ingresar al nivel superior como titulares. Bien, directora, una vez que ocurre esto, ¿cuándo comienzan finalmente a trabajar estos docentes? Los docentes empezarían a trabajar el 15 de abril. Estamos hablando de docentes de distintas ramas del saber, porque estamos planteando tecnicaturas del área de la salud, como enfermería, como laboratorio, tecnicaturas del área mecánica, mecatrónica, estamos hablando de tecnicaturas también del área de la administración, y estamos hablando de todas las que son carreras docentes. Profesorado de nivel primario, profesorado de educación especial, profesorado de nivel inicial y todos los profesorados del nivel secundario. Bien, lo último que le pregunto, para repetir justamente, y aquellos docentes que estén observando puedan inscribirse, ¿cuál es la página a la cual deben justamente meterse para que de esta manera puedan realizar este trámite? La página es de la CEGES, lo pueden hacer, pueden ingresar también a través del portal educativo, y la resolución es la 821 del 2022, donde van a encontrar todas las indicaciones para el ingreso. En esa página tienen un sistema de autoinscripción. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de la directora de Educación Superior de la provincia, Emma Cunieti, entonces hablando de esta inscripción para docentes, así de nivel superior hasta el 2 de enero tienen tiempo, hasta el próximo lunes para tenerlo en cuenta. Entonces, Agustina.